Mañana jueves 11 de julio la Casa de los Torres se transforma para ofrecernos un espectáculo lleno de fuerza y sentimiento a través del bolero y el tango. La actividad organizada desde el área de cultura dará comienzo a las 10 de la noche. Mañana jueves día 11 dentro de las actividades que se ponen en marcha por el área de cultura que dirige Alba Jiménez para la temporada estival la Casa de los Torres en Manilva sede de la Peña Flamenca será el lugar donde se celebre a partir de las 10 de la noche el espectáculo de tango La Vida es un bolero. Se trata de un show músico artístico que evoca el amor, el romance, los desengaños o ilusiones en el que se rinde tributo a los más conocidos y emblemáticos boleros armonizados con el tango. El bolero es un género musical originario de Cuba y desarrollado en varios países hispanoamericanos. Las raíces del bolero están en los compases de la contradanza del siglo XVIII. El bolero típico cubano surgió definitivamente alrededor de 1840. Por su parte el tango como baile nació en el arrabal donde hombres y mujeres danzaban fuertemente abrazados. Prohibido por incitación a la lujuria la gente se vio obligada a bailarlo en lugares ocultos hasta principios del siglo XX. En sus dos primeras décadas triunfa en clubes nocturnos de París y en otros países latinoamericanos y luego en Nueva York donde lo introducen bailarines de las clases altas que solían frecuentar los sitios donde se practicaba en Buenos Aires. Esta propuesta del Ayuntamiento de Manilva nos muestra una cuidada selección de los mejores boleros de siempre hilados en un bello relato y armonizado visualmente con la dulzura y la fuerza del baile más expresivo.